la hermana como es cuénteme la del sándwich y como la del sándwich porque tengo dos hermanos mayores y dos menores nosotros somos cinco hermanos estamos ahorita cuatro porque la menor hace cinco años se nos fue a la casa del señor bueno mi relación con él todavía ha sido excelente como le dijeran mire él nació de seis meses porque él mi mamá lo tuvo a los seis meses y fue una cosita que decían que ya se iba a morir que lo bautizaran de una vez y una tía que ya debe estar esa gente todavía no está verdad lo puso ella misma en el suelito donde él nació lo juntó con un pañuelito se lo puso en la mano eso nos contaba mi madre y lo puso te vas a llamar ronaldo jaime de la trinidad ese es el nombre de mi hermano y ella misma lo llevó y revivieron el mocosillo verdad que es un vacilón él siempre ha sido buen amigo él vivió muchos años joven con mi abuelita que fueron ellos crearon a mi hermano este en el colegio barrio los ángeles y el vacilón era que todos los amigos nos contaban a mi abuelita que llegaban y tocaban ahí por la castellana había mi abuelita yo muy poco sé de ella porque yo mi hermana la mayor sí porque sí se crió con mi hermano también yo la conocí muy poquito tiempo y ya después falleció pero dicen que llegaban me decían doña angélica eso se llamaba así mi abuelita esta pitusa lo pusieron pitusa porque pitusa significa en el nombre de un chiquillo fogoso vacilón y era de fatal era en ese barrio verdad y me dice si ya bien ya se lo voy a llamar y salía con una olla de agua y le echaba a todos los muchachos él tiene nombre se llama ronaldo porque ella lo amaba verdad y ese chiquillo ahí fue que tiene el barrio los ángeles y mire quién es ahora verdad que todavía mire usted va hacia la casa de él y él no deja de mover sus manos sus pies y en su casa él tiene un cuarto grande donde tiene todo 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 lo de la música y después de compartir algo ahí nos pasa a la gente a que lo escuchen porque no deje de tocar esas baterías en todas las cosas que hace el hijo que también es un gran artista Carlitos y a los teatros ahí el primero que entra es pitusa y baila en el escenario baila a él es algo verdad que qué lindo qué lindo y yo creo que yo voy por ese camino solo que yo no soy artista una fuente de inspiración para que nosotros sigamos adelante igual que papá de Roberto y es un orgullo muy lindo que sentimos los hermanos menores bueno Ronald es el mayor cuando la gente alguien dice mira es que este chaval es hermano de pitusa usted es hermano de pitusa no puede ser yo lo conozco ese maje conmigo entonces uno siente una cosa tan linda verdad de que Costa Rica quiera tanto a Ronald que se sienta tan identificada y tan orgullosa con Ronald y eso nos lo transmiten a nosotros verdad y yo de Ronald lo adoro lo amo ese maje y yo nos vemos poco porque él vive siempre ha vivido un poquito más alejado de nosotros pero cada vez que nos vemos nos abrazamos y si podemos ir a tomarnos algo no lo vamos a tomar verdad y yo sé que él también se ha sentido muy orgulloso de mí ahora que trabajaba en Bambach cuando yo iba a Bambach ahí a visitarlo porque andaba haciendo alguna compra me andaba por todo el almacén presentándome a todo mundo y de ahí se le sentía el orgullo que él estaba respirando decirle ahí a la secretaria este es mi hermanito y este es mi hermanito le decía a los profesores que llegaban allá a Bambach y Ronald ha sido de ahí algo especial para nosotros y este cuando yo estaba muy chiquillo recuerdo Ronald se crió por este lado de la castellana y allá en Rui II de Alajuela en el cacique y él como siempre fue músico desde muy jovencillo para los días de la madre él le llevaba serenata a mi mamá y yo recuerdo, recuerdo estar ahí en el cuarto y que llegaba el trio con la voz de mi hermanillo Ronald medio ronqueta porque siempre ha sido pero él es afinado, canta muy lindo y una canción que Ronald le cantaba a mamá que fue un símbolo para la familia es un vals que dice tus ojos que contemplo con delirio tienen el mismo brillo de la aurora y esa canción cuando Ronald dejó de ir a cantarse la mamá yo era el que se la cantaba y mi mamá lloraba porque ahí venía la evocación desde los tiempos de Ronald después yo me casé y se la cantaba a mi esposa en las serenatas y un día la municipalidad me hizo un homenaje me dedicó a un festival internacional de folclor tres días y terminamos cantando yo con la filarmónica esta música que estamos oyendo de Parate en el Centro y otras composiciones mías y me tenían una sorpresa tengo una hija que es cantante de dos y él, música cristiana un grupo que ellas tienen yo no sabía la sorpresa nada más me dijeron Luis tranquilo viene un homenaje para usted se levantó mi hija de ahí donde estaba y traía un papel yo creí que era una carta donde papi te amamos no, cual era ella había montado la canción tus ojos con la filarmónica para dedicármela a mí como homenaje de la familia y eso viene desde Ronald mi hermanito que le cantaba a mamá la canción a tus ojos así es que Ronald es es un símbolo cuando él se iba para Estados Unidos y duraba mucho yo estaba muy carajillo porque Ronald se fue años para Nueva Orleans allá tocaba con las bandas y todo, nos mandaba fotos y para mí era una leyenda mi hermano poca gente que yo me encontraba como yo estaba chiquillo doce, catorce me hablaba mira y vos tenés un hermano y tú ay yo no sé ve que increíble entonces para mí Ronald era era una leyenda que yo quería conocer yo siendo el hermano quería conocerlo ya cuando él se logró venir de Estados Unidos se estableció más aquí en Costa Rica y todo el asunto que ya tuvimos más contacto yo recordaba eso durante muchos años estando yo jovencito como él no vivía con nosotros porque él se crió con mi abuelita yo parece mentira añoraba tener ese hermano y tenerlo cerca para compartir con él porque parece mentira los amigos son amigos y uno tiene amigos entrañables pero un hermano es un hermano y más cuando usted se vuelve a ver a los ojos y esa mirada destella y destila amor pero del sincero y ese abrazo se siente el calor y eso es lo que yo siento con mi hermanito Ronald que este día esté bien hace unos días que estuvo un poquito enfermo ahí en el hospital yo fui yo fui y estuve las dos horas de la visita porque ese día casi no fue gente otros días si fueron pero ese día de casualidad entonces estuve con él dos horas de compartiendo anécdotas de ahora pues le pide a Dios que nos lo preste durante muchos años mi hermano usted es un orgullo de la familia prácticamente es la base de toda esta generación y toda esta dinastía junto a papá que hace que los Gutiérrez o los Pitusa porque a mí en Escazú la inmensa mayoría de gente me dice Pituso yo no sé por qué me dicen Pituso pero mucha gente mucha gente me dice Pitusa muchísima gente Pitusa y uno vuelve a ver con esa alegría de saber que que esta dinastía de los Gutiérrez Pitusa muy pocos me dicen Talolinga digamos como papá que era Talolinga o Pituso y muy poquitititos me dicen Olegario por mi tío Toño por Olegario Menamarrante eso casi nadie lo sabe pero los que lo saben a veces Olegario ya uno saluda así es que mi hermanito que Dios te tenga te amo te quiero muchísimo ojalá nos veamos pronto para darnos ese abrazo tan cariñoso y tan sincero hola Ronaldo ¿cómo están? le deseo todo lo mejor en este homenaje que le están preparando sus amigos su familia este para mí usted es un tío muy especial desde que tengo recuerdos usted ha sido su alegría su originalidad y me siento muy orgullosa de usted como tío y de toda mi familia y de mi abuelito también y de mi abuelita también y le deseo todo lo mejor y espero que aproveche este momento porque las cosas se disfrutan en el momento y lo quiero mucho Ronaldo y yo sé que soy su sobrina mayor y he vivido con usted mucho tiempo y que el Señor lo bendiga que me leen muchos muchos añitos más de vida ¿qué es lo que está pasando?